Bueno, estoy en lo alto de ventanas Por lo que me dicen, este ya es el punto más alto En el que voy a estar de ahora en adelante Hasta que llegue a Cartagena Lo que significa que se acaban los Andes, señores Este es el punto de final a los Andes A las montañas que me han traído de cabeza Desde que pasé de Chile a Argentina Ahora, por lo que dicen, todo bajadita Se acabaron también los esfuerzos Seguro que habrá algunos Es imposible que todo, 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 todo sea bajadita Pero, sí que me reconforto a pensar que ya Que hay pocas subidas fuertes Es precioso, ¿verdad? Y bueno Señores Hasta la vista de los Andes Ha sido un sufrimiento Y a la vez un placer Así que es muy bonita Y te reconozco Vámonos Gracias por ver el video